Es increíble, como siempre. Tiene la cara de Scar. ¿Por qué has vuelto? Simba, te equivocas. Yo no quería... No perteneces aquí. Te pido que me des tu perdón. Padre, por favor, escúchalo. ¡Silencio! La primera vez pediste que no te juzgara. Ahora voy a hacerlo. ¡No lo queremos aquí! ¡Hay que juzgarlo! ¡Perece la muerte! ¡Exilio! ¡No! ¡No! ¿Cómo? Deshonra. Desgracia. En su mirada se ve la maldad. Deshonra. Mentira. Desgracia. Vergüenza. Trabajó problemas en cuanto llegó. Deshonra. Mentira. Desgracia. Vergüenza. Un corazón de los mirados. En su mirada se ve la maldad. En su mirada se ve la maldad. En su mirada. En su mirada. Desgracia. Vergüenza. Te lejos traigo. A tu problema se encuentran. Nos veremos hasta luego. Él crees. Él creció. Él creció. Por rencor. Indefenso y sin amor. Dejenlo. Ya marchar. Más nunca lo olviden. Perdón no tendrá. 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 La vez, pues entiende la marca de estar, y sabemos que nunca será el plan, es del plan, deshonra, desgracia. Deshonra, desgracia, deshonra. ¡Él me ama! ¡Es por mí! De ahora en adelante no saldrás sin una escolta. No, eso no es... Te usó para llegar a mí. ¡No! ¡Él me ama! ¡Es por mí! Porque eres mi hija. No te alejarás de la Roca del Rey. Permanecerás donde yo pueda cuidarte, lejos de él. ¡Tú no lo conoces! Sé que él está siguiendo las huellas de Scar. Y yo debo seguirlas de mi padre. ¡Tú jamás podrás ser Mufasa! ¡Ah! 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 ¡Ah!